Queridos amigos, hoy vamos a hablar de Once Upon a Time, era hace una vez traducida al español. Vamos a seguir con la siguiente serie, es Once Upon a Time, es de 2012, ya tiene mucho tiempo que salió, sin embargo, la verdad yo no la había visto hasta ahora y pues vamos a compartir algunas de las opiniones al respecto de lo que hay en el significado oculto de cada uno de los personajes y que por cierto vienen la mayoría de cuentos de hadas, empezamos a ver en el primer capítulo la historia de Blancanieves y el Príncipe Encantado, esta historia fue escrita por dos guionistas muy talentosos, los mismos que escribieron el guión de Lost, no sé si recuerdas esta serie que llevó más de seis temporadas, Perdidos, pues Adam Horowitz y Eduard Kitsis son los guionistas de Once Upon a Time, dentro del elenco tenemos a Sarah Highland y Brittany Ograd como pues la hija de Blancanieves, que es esta chica Emma, que es huérfana, aparentemente fue pues abandonada en la carretera, creció en un hospicio de huérfanos y ya grande pues ha llegado por azares del destino a Storybrook, donde bueno su hijo pues fue a decirle que, bueno su hijo se escapó de Storybrook para llevarla a Storybrook. Fíjate que esta historia que tú estás contando de los estudios de Walt Disney me merece a mí en lo personal un aplauso impresionante, Walt Disney siempre contando historias de maravillas, de fantasía, metiendo ahí a ogros como siempre, pero dentro del esquema igualitario de amor-desamor, amor-desamor. Con esta serie del año 2011, toma un camino distinto y ya no es una serie 100% infantil. Fantástica. Bueno sí es fantástica, pero bajo el esquema de la realidad y para adultos. Muchas veces piensan hay cine para adultos, va a haber desnudos o escenas de sexo, no necesariamente el cine para adultos implica esto. Hay escenas más importantes, más trascendentes y más interesantes que escenas sexuales. Esta serie, Eras una vez, de 2011, de Walt Disney, expresa la muerte, expresa los amores traicionados, la revancha que a veces se tiene con los padres. Las limitantes humanas, la revancha con los padres, el orgullo, enojo, rencor del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Y de la madre hacia la hija y de la hija hacia la madre, porque recordemos que la historia de Regina, que es la bruja, que es la madre adoptiva de Henry, pues es muy interesante y muy profunda, porque ella tuvo una madre que fue bruja, ella estaba en su juventud muy desligada y muy opuesta a aceptar la magia dentro de ella, pero sus circunstancias y pues sí, las decisiones a las cuales fue obligada por parte de su madre, Cora, la obligaron a ser mala y la volvieron pues adicta a esto, a la magia. Sí, de hecho, yo nunca había visto que una bruja fuera a terapia para controlar el uso de la magia, eso es algo impresionante, pero además el manejo del tiempo-espacio, el tiempo-espacio es algo sorprendente, o sea, ves a Pinocho en la vida real, ves a los siete enanos, ves a las hadas, ves a Bella, oye, el lobo feroz, yo siempre lo supe, siempre supe. Que Caperucita era una mujer muy… Era algo muy diferente a lo que se había platicado y está expresado en esta serie, insisto, es de 2011, muchos ya la han de haber visto, otros no, si tienen duda, búsquela, vale la pena verla. Lo que no me gusta, lo que sí no me gusta, es que es larguísima. No, no, no. Es larguísima, pero yo siento que, bueno, ya teniendo un panorama general de la historia, cada capítulo te enseña muchas cosas y no necesitas como darle la continuidad. Digo, la historia general, Emma es la salvadora, necesita liberar a todos los personajes de los cuentos de Storybrock que han sido desterrados de sus cuentos, de su tierra de fantasía y de magia por un gran maleficio que ha lanzado Regina, que es la alcaldesa de Storybrock y la madre adoptiva de Henry. Sabiendo eso, cualquier episodio que veas, puedes entenderle porque en cada episodio te van diciendo cuál es, por ejemplo, la historia de Garfio. A mí me parece súper, súper bien hecha, bien contada y espeluznante un poco porque ahí te dice cómo perdió su mano y que fue por el amor de una mujer que ya estaba casada, que estaba casada, por cierto, con… Con este, con un brujito y… ¿Cómo se llama? Rupstroski, Rupstinski, el mago. Está muy interesante, de verdad, he visto, he estado analizando los diálogos, me parecen adecuados en términos generales, ¿no? Porque además hay que recordar que está la versión en inglés y la versión doblada al español. La versión doblada al español… Tiene muchísima fidelidad con la intención… Con la intención, la idea de las expresiones del guión. Entonces, vale la pena que la vean, es de 2011, es bastante larga. Me gusta, bueno, la historia de Pepe Grillo, que es una de las primeras, también es muy interesante porque ahí dice cómo él se vuelve la conciencia de Pinocho, pues, ¿por qué? Porque en algún momento sus padres eran muy malos, muy inconscientes y hacían daño a terceras personas sin importarles, ¿no? Eran gitanos que iban de un pueblo al otro y eran capaces de venderle veneno a una mujer que estaba preocupada por la influencia y las enfermedades de transmisión y quería proteger a su familia y termina envenenándolos, convirtiéndolos en algo así como momias, momias totalmente disecadas. Está interesante la pregunta. Pues, bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto fue Explorando Ando. Ya saben, suscríbanse al canal Estefania Franco, Explorando Ando. Y también síganos en redes sociales. Estamos en Facebook como Estefania Franco y en Instagram como arroba wowfanyw o wfany. Nos vemos la próxima semana. Esto es Explorando Ando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.